Es casi una cita obligada el que cuando sea Halloween, Margarita Pineda venga a mostrarnos todos los disfraces, no solo los que están en tendencia, sino esos tradicionales que la gente quiere y ella es tan animada que es la primera que se nos pone en librar, como las princesas de las películas, hoy estás en versión valiente, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? No sé si tienes micrófono. Sí, sí tengo. Nos cuentan si nos escuchan. Sí, sí, sí te escuchamos. Muy contenta de estar aquí, de motivar a todos para que se disfracen, para que disfruten este día tan mágico, empezando por las del programa que el jueves nos van a disfrazar. Nosotras infaltablemente nos vamos a disfrazar porque es que antes de cantar Tutaina Tuturubain hay que cantar Triki Triki Halloween y yo creo que muchas personas ahora solamente se disfrazan si hay niños en la casa, pero como es de rico mantener esa tradición de busquemos un disfraz que es encontrarse con su niño. Es encontrarse con su niño, es morirse de la risa, es sentirse hermosa, hermoso también, depende de lo que usted quiera. Vamos a hablar un poquito, Márgara, de esos disfraces que son, digamos, que tendencias. Ay, vení, parate, yo veo bien ese disfraz, porque es que está asuntuoso, Márgara. A la borde, los tenemos. Espectacular. Y con el arco y todo. Ajá. Y las flechitas, acá está el accesorio. Sabes que mi hija Sofí se disfrazó de ese cuando era chiquita, entonces me da una ternura verte con el disfraz porque me parece que es genial y que es un personaje que tiene una historia muy chévere también porque es una mujer valiente. Valiente. Y no tiene un príncipe al lado, es una mujer sin príncipe. Autónoma. Exactamente. Ajá, autónoma. Ahora sí, hablemos de los disfraces que están como en tendencia este año. Bueno, a ver, en tendencia a tendencia no hubo películas así como que jalaran algo, entonces siempre se buscan o los tradicionales o hacer realidad el sueño de cada quien, como dice Olguita. Me encanta eso. Entonces aquí trajimos una diosa griega. Esa está preciosa. Si quieres, muéstranoslo bien. Dices, mira que ese es sexy, pero en su punto está bien puesto, elegante, las manguitas les van a ayudar, la coronita y la tiara está espectacular, súper, súper bonita. No le logro ver los zapatos que tienes. Unas sandalitas. Unas sandalitas, me encanta. O sea que va a estar cómoda en una fiesta, va a poder bailar toda la noche. Y bonita. Y bonita, que eso es súper importante. Hay gente que no le gusta disfrazarse porque se pinte como feíto. No, a mí no me gusta disfrazarme fea. Pero no, bonita, linda. Bueno, está nuestra geicha, muy linda. Lindo ese traje. Hermoso. Da media vuelta, Mariana. Mira que linda, también cómoda. Se están complementando mucho ahora los disfrazados con el maquillaje, así como wow, ¿cierto? Impactante. Aquí está nuestro maquillador, Joani. Ahorita vamos con Joani. Que enseguida nos cuenta, gaticos. Está el que le gusta ahora a todos, que asuste, que sea diabólico. Sobre todo, ¿sabes qué? Hay edades. Hay edades que dicen, a los 13, 14 años, que todavía quieren pedir dulce, 12, 13. Dicen, ay no, pero pongámonos una máscara, ay no. O maquillémonos horribles, asustemos. O ver el Jules, que está ahorita en tendencia, ahí está también. Y entonces, ¿este sería qué? ¿Esa es una muerte? Una muerte. ¡Ay, la muerte! Y tiene la voz, tiene la voz, tiene la voz. Mira cómo te engancha con la voz. Me dio miedo. Háblame de esta princesa. Nuestra Catrina. Nuestra Catrina. Esmeralda, da la vueltecita, mi amor. Divina. ¡Ay, qué bonito! Y está con su hermanito, que está de espantapájaro. Me encantan. Adrián. Indudablemente lo que ha hecho con la película Coco y de todo, es que las Catrinas sean ya súper pedidas. Se pusieron. Es como la brujita. La Catrina es una bruja. Ajá. Y ese espantapájaro me encanta. Mira qué tan lindo. Lo cómodo. Eso te iba a decir, que para mí debe primar en los niños la comodidad. Cierto. Que se sientan bien. Buscar un disfraz que no les pique, que no les moleste, que no les estorbe, con el que se sientan bien, que disfruten. Ahí están con el papá, el papá de los dos niños. Y está nuestro, un aladino. Ajá, que es aladino. Un aladino clásico, tradicional de la película, muy lindo, muy práctico y también muy cómodo. Para los señores que no les gusta mucho, ahí tienen algo para lucir. Pero sabes que es que me encanta cuando uno ve a los papás junto con los hijos pidiendo dulces y ellos también disfrazados. Y ahí está nuestro artista, nuestro maquillador, Joa, que qué bueno como todos los años siempre acompañándonos. Claro que sí, si no, eso es un compromiso y sobre todo el tema de concientizar nuevamente, eso es muy reiterativo. Y es el consejo a todas las amas de casa, a las mamás, de que tienen que ser muy responsables al momento de los maquillajes. Todos los maquillajes que realizamos hoy son con productos profesionales, cosméticos, que son antialérgicos, no van a hacer daño. Y sé que puede hacer alguien que se maquille de pronto con, ay no vení, es que este negro lo consigo con tal pisa. Bueno, para allá voy, porque entonces la mamá por lucirse, entonces bueno, no vamos al griffin, no vamos a los betunes, a los vinilos, no. Todo está inventado. Entonces, bases profesionales, bases corporales, el maquillaje de ustedes, el maquillaje cosmético de uso diario, todo se puede utilizar. Pero lo ideal es siempre que sea maquillaje profesional. En el tema, por ejemplo, de aplicación de piedras, como vemos en la Catrina, nada cero de pegas potentes o pegas locas, no. Pega para pestañas es un buen truco o látex para la piel es lo mejor. Lo que decía Solguita, de que sea, que estén cómodos, que no les pique, que no les genere molestias, para que puedan disfrutarlo y no se vayan a enfermar. Para que no nos dejen la almohada toda lista, por lo tanto, para que sea fácil de quitar. Maquillese. Incluso, nosotros manejamos allá en el almacén, dentro de los accesorios de venta, las pintucaritas, que son las propias también, complementando el maquillaje de nosotros, con eso también lo pueden hacer. Pero si tengo una fiesta, por ejemplo, el próximo fin de semana, tengo tiempo todavía de separar turno contigo, ya está re full. Claro. En este momento tenemos agenda abierta para todo el fin de semana, porque nos tocó puente, entonces claro que sí. Viernes, sábado, domingo, jueves, desde cuando quiera. Vamos a maquillar todo el fin de semana. Me encanta porque ustedes, además, Márgara, tienen disfraces, obviamente en un staff grandísimo, pues muchísimos disfraces que han estado con ustedes desde hace algún tiempo. Pero además, tienen un nuevo servicio que es ese personalizado, para cuando alguien va y dice, yo me quiero disfrazar de tal cosa, ¿cierto? O que también le armamos, ve, quiero simplemente un sombrero y una capa, pero me quiero maquillar, me quiero vestir bonita, entonces también está el accesorio. Además, porque se lo gozan y se disfrutan, ustedes se disfrutan mucho esta temporada del álbum, ¿cierto? Sí, sí, total. Ajá, porque a mí me ha tocado y llega alguien, parece como si ustedes se fueran a la fiesta con ellos, porque eso empiezan a desbaratar todo y si le ponemos tal cosa y empieza la creatividad a salir y eso realmente es muy bonito. Y hay unos disfraces que uno ni se imagina que existen, que uno ni se imagina que pueden funcionar, pero es que esta gente es experta en eso y le encuentran, vea, no lo tienen, se lo arman en un momento. Yo te digo una cosa, yo el chaleco que tiene aquí el de el papá, lo usaría para salir, ese disfraz es lujoso, es que ese disfraz está pinchado, 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 muy, muy lindo. Y él tiene como la figura, como para chicanianos ahí los bracitos y... Ah, por eso le dijeron modelar y uno se va a dar todo, vea, empezó a sacar músculo. Aprovechó a lucir la figura. Pues para que sepan las gracias, vamos a estar por allá mañana, escogiendo nuestro disfraz del jueves. Con mucho cariño las esperamos para ponerlas divas. Porque hay que aprovechar, démosle las redes sociales. Vestifiesta en toda ocasión, en nuestra línea de WhatsApp, 312-644-6638, estamos en la glorieta de Don Quijote, dos cuadritas abajo, la 80 con la 35. Pues gracias, Márgara, gracias yo también por acompañarnos a estos modelos tan lindos y tan asustadores. En la calle no nos vemos, así que conmigo no cuente todavía. Y menos en la noche, menos en la noche. Conmigo no cuente. Gracias, gracias, gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. Vamos a seguir con más del programa, sigamos con más invitados. Vamos a seguir con más del programa, sigamos con más del programa.